Don Ignacio, cuéntenos qué hizo antes de ir a comprar el boleto de Superfuegos. Sacar los números con la diaria, sumar los dos números, restar, sumar y saque los números de todo lo que hice y me la suerte. Ese día compré seis jugadas, así de dos en dos. Compro uno y uno en la máquina, uno y uno en la máquina, así. Sí, el siguiente día fui a una tienda de ahí que está cerca de la colonia y le pedí el resultado y fui a ver los números. ¿Y cómo se sintió cuando vio que esos números del boletito de resultados eran los números de su boleto? No, ya que decía. Se quedó mudo, de tanta alegría, ¿y qué piensas hacer con ese dinero? Irme para mi pueblo a cultivar café. ¿Y hace cuánto compra Superfuegos? Como unos diez años seguro, desde cuando comenzó la Loto, que es una empresa responsable y que sí cumple. ¿Cómo piensas que Loto le está cambiando la vida con este premio? Con ese premio suficiente, es eso como le quiera. Bueno, tengo palaje. Subtitulado por José Pérez ¡Gracias!